Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para Little Hope Ya jugamos el acceso anticipado de este juego Tiene una pinta brutal Es de los mismos creadores que Man of Medan y Until Dawn Until Dawn aún no lo hemos jugado, digo aún, lo jugaremos seguro Pero Man of Medan sí, es una serie que está muy bien, es muy divertida Muy cinematográfico todo, está completa en el canal Hay una lista de reproducción, os dejaré el link Y vamos a jugar Little Hope, que he leído Que es mejor que Man of Medan No digo que Man of Medan fuera mal juego, a mi me gustó muchísimo Pero tengo las expectativas muy altas con esta nueva entrega Vamos a empezar Bueno, vamos a aceptar estas movidas Le damos a jugar a solas He configurado todo, he aceptado todas las condiciones Continuar, nueva historia Obviamente no me dejan continuar, porque no he jugado Jugué el Early Access, nuevo espacio Pero no, creo que era un punto de la historia Que no era ni mucho menos el inicio Para jugar con los controles, apunta, clic usando el ratón y pulsa Eso es lo que vamos a hacer Se puede jugar con mando, aunque juegues en ordenador El juego que he mencionado antes, Man of Medan Pertenece en todo, se supone, como a una antología de relatos Pero no es una continuación directa, ni mucho menos O sea, no tienen nada que ver un juego con el otro Son historias totalmente separadas Yo creo que su idea es hacer como una antología de relatos Que pertenezcan como a un compendio de juegos de terror Pero que realmente, en principio no están relacionados Ya veremos Cafetería de carretera Eran las 10 menos cuarto, creo, más o menos Aprox Por cierto, sé que me he retrasado un poco en subirlo Así que, a los que hayáis decidido esperar a verlo conmigo O simplemente volver a verlo conmigo O verlo conmigo Muchas gracias y bienvenidos Vamos a disfrutar de esta gran serie Voy a subir los vídeos muy seguido, por cierto Ok, parecía como un autobús escolar Si Que bueno, yo creo que allí también hay autobuses de ese estilo Aunque no sean escolares Los escolares suelen ser como amarillos, ¿no? También puede ser de presos De hecho Tenía un uniforme, ¿no? La poli Gracias por parar Claro ¿Pasa algo? Ha habido un accidente Y hemos cortado la carretera Vale Estamos desviando el tráfico por Little Hope ¿Todo bien? Pareces confundido Estoy bien Solo quiero llevar a esta gente a su destino No creo que un pequeño retraso les moleste mucho El anterior estaba Con voz en español O sea que es un autobús normal de pasajeros Hombre, escolar obviamente a estas horas Podría ser que simplemente estuviera volviendo el bus sin pasajeros El doblaje se me hace Este puente no se ve en el El doblaje se me hace un poco regulín No tanto en cuanto a las voces Sino a la mezcla de sonido Tenía como unos cambios de volúmenes muy extraños Entiendo que lo hacían un poco para jugar con la perspectiva de la cámara Pero me parece que Estaba un poco regulín Pero se agradece muchísimo que tenga voces en español Si sigues sobándola se quedará en nada ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi tres meses Vaya Creo que los primeros 90 días Son muy duros No tiene sentido Pero Tenerla en la mano me da fuerzas ¿Qué es lo que tiene en la mano? No es por ahí No importa Es un atajo Sí que importa Vamos No pasa nada Por favor John Que no soy idiota Bajen la voz por favor Ostras O sea pero Realmente era una conversación Que estaba ocurriendo dentro del bus No estaba en su cabeza Algo me dice que El pequeño desvío de Little Hope Si les va a sumar un poquito más de tiempo del esperado Rumbo actualizado Ferryman Se llama la empresa Los protagonistas Los protagonistas irán en el bus O eran residentes de Little Hope Eso no sé si se llegó a salir Se ve fantástico Creo que se ve mejor que Man of Medan Lo poco que hemos visto Pero vamos Estos juegos siempre se ven muy bien Parecido a ver una peli Es que odio que no te tomes las cosas que digo en serio Vamos cariño Si lo hago Es que he tenido un día duro Es la misma voz del bus ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí Estás borracho Qué sorpresa He ido a ver el partido con los demás Cielo Solo eso No es solo eso Nunca lo es Dicen Que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica Llevas años diciendo eso Me preocupa más Megan ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien Con diez cervezas Todo está bien El reverendo Carson la castigó después de misa Ya van cuatro semanas No está bien En serio, James Te preocupas demasiado por ella No puedo lidiar con esto ahora Vaya otra sorpresa No puedes lidiar con nada ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena Te estás agobiando por nada ¿Por nada? Mantener esta familia unida yo sola Está lejos de ser nada que yo sepa Necesito ayuda Si hubiéramos tenido hijos propios Esto no estaría pasando Qué golpe más bajo Pues sí ¿Qué tendrá que ver? No es la única que está bajo presión La situación de la fábrica es seria, Anne Muy seria La niña Es la que vimos en el flashback No la vimos en su versión actual Es que Vimos que algunos personajes Tenían como Que se veían a sí mismos En el pasado, creo Esta es la La niña que vimos En el pasado Y al parecer La niña se ha adoptado Y esto es un poco desgraciado Diciéndose comentario Encima la niña Lo estaba escuchando O sea Que la niña se ha adoptado Entiendo Ey, mira Ese es el otro Anthony Hogar de la familia Clara Pues menuda novedad Siempre llega tarde Dale un respiro Al menos uno de nosotros Se lo pasa bien Dale un respiro Es él quien me preocupa Ese tío no le conviene Toda esa mierda New Age Parece una secta rara Vino la semana pasada Estuvimos charlando un rato Me cae bien Ese es un clásico Están muy bien Esas expresiones de la cara Es legendario Perdón Reproche No tienes por qué ser tan duro Ha sido sin querer Todo lo que Megan hacen Es sin querer O sea, pero son todos adoptados ¿O qué? Es que no lo entiendo Papá número uno Parece que hay que ir cambiando A la chapita Papá ha estado bebiendo Pero es que la voz Que estábamos escuchando De lo de alguien sobrio Durante tres meses Era él, yo creo He deseado que no para de sonar Dennis, por millonésima vez Quieres llevar toda tu porquería Al hábito Un respeto Es una colección De gran valor Y muy codiciada Me da que fue un sargento En una vida anterior Qué tripa se le ha roto Es Dennis haciendo lo que mejor sabe Ser él mismo Vaya sorpresa Oye, Dennis La niña maligna Ahora no, estoy liado Te iba a decir Pero veía algo ¿Lo está moviendo la niña? La niña en lo poco que vimos En el Early Access Tenía tela Nadie hace ni caso a la niña ¿De dónde es esa llave? Se la ha robado la madre La van a cerrar ¿Y si hablas con papá y mamá? Es mejor Si no me involucro Acabaría molestando a alguien Parecía más grave Que lo de siempre Estaban hablando de Megan Ha hecho algo malo No me sorprende Megan tiene algo muy raro No sé por qué La tienen todos con ella Vale, señor príncipe azul ¿Dónde está la princesita? Podrías echarle un ojo Está en el piso de arriba Podrías echarle un ojo Si no tienes otros planes Agresividad ponía Me ha parecido muy agresivo Somos muy sensibles Pulsa para coger Y para soltar Y para soltar ¿Y para qué quiero esto? Ala, lo ha tirado ahí Que lo recoja otro Supongo que le interesaba mucho Lo que estaba viendo Pulsa Alemán y Latina Al mismo tiempo Para cambiar Vale Que puede cambiar el botón Tengo que hacerlo sigiloso Supongo que si no La habría despertado Y se mosquearía Muy de poco ha servido O sea, desperta igual Tienes que echarle un ojo A tu hermana Tu madre está muy preocupada Calma No pasa nada Tania ha ido a ver Cómo está Intenta criar A una familia así Hasta el diablo Estaría harto De vosotros Bueno No parece tan chungo Ve a ver a Tania Ah El juego se maneja así No es Con letras Ah Qué curioso Pues igual es más cómodo Eh Tania Estás ahí Cómo está Megan No lo sé Aún no la he visto Bajad la voz Algunos queremos dormir Oh vaya Desperta la bella durmiente Se la ha liado la madre Bása de él Busca a Megan Tranqui Ya voy Hazme un favor Deja de gritar un momento Necesito silencio Sí, claro Sí ¡Uy! Se ha movido Un poco raro La anterior Yo creo que no estaba En las voces En español El problema de esto Es que luego A la hora de interactuar Con objetos Es igual Es todo con el click Examinar Ah vale Mira Me indican Lo que puedo examinar Una lectura obligatoria Para los interesados En los juicios De Salem De 1692 A.P. David De Herald Un rostro inocente Ahí hay algo también Que se puede interactuar Bueno esto es solo examinarlo Mueve para examinar Puede que haya información oculta Leches He clickeado sin querer ¿Vemos información oculta? No sé si quieren que interactúe yo No, no, no No veo nada No hay Anthony ¿Dónde coño estás? Anthony ¿Dónde cojones estás? Es el hermano Anthony Me estoy cabreando La niña se le está liando Algo Quizá tengas razón Sobre ellos Está hablando con alguien Uy esa mirada Al fuego ¿Pienso lo mismo? Había un caballero A su lado La niña Está encerrando a todo el mundo Va a prender fuego a la casa Y le han cerrado a este fuera Dios Megan Estás ahí Hay fuego en la cocina Estás de puta broma La que está liando a la niña O sea la niña sí que es el mal A ver me acuerdo que fue el título De Del vídeo que subí Del Early Access Y no se vio ni la mitad que esto Bueno sí se vio algo bastante chungo Al final en realidad No son tan chungos Y a este le han cerrado arriba Y a la madre en el baño El único que se va a salvar es este Bueno y esta sí salta ¿Y este por qué no rompe la puerta de la cocina? Si es de cristal Salta hombre Pues encima está con nieve Se ha quedado sin colección de discos Chico La de la cocina Es de cristal Pero rompe cualquier ventana Además había algo Hay una bala o algo Creo Y la madre La pobre madre Al final va a ser la única Que no se va a conseguir escapar Le va a caer algo encima Y ahí está La milla Ostras que fuerte empieza esto ¡Ay, madre mía! Y la niña yo creo que está diciendo ayuda para que entremos a salvarlas, ¿sabes? Ayuda a Tania, ayuda a Megan, ayuda a Tania, vamos por favor, adiós Megan Gracias por venir Salta a la nieve, partiste una pierna, es mejor eso que morir chamuscado Bajas por la cañería A ver, a las malas te partes una pierna, pero no mueres Oh, oh, es que está todo congelado Igual era mejor por la ventana ¡Ostras! ¿Esto se podría haber evitado? No me digas que ya estoy empezando a perder gente Es verdad, digo, queda uno, ¿no? ¡Ay, madre mía! Es que yo creo que si hubiera ayudado a Megan, hubiera muerto yo también, ¿no? ¿O no? Bueno, eso no sé si será posible tan pronto Madre mía, se ha quedado sin familia en un momento Y él se va a pensar que es por su culpa ¿What? Y ha entrado a morir Él se va a pensar que es por su culpa por las cerillas No va a saber que es porque la niña es una perturbada mental ¿Cuántas muertes? Me han dado un logro Pero esta era la cara del protagonista Era esta, ¿no? Era ese el protagonista, el rubio Bueno, de lo que vimos en el Early Access Y me suena que el que hacía de padre también No tengo ni idea ¿Este es el que nos cuenta las historias? Es como el narrador De todo esto Pero En el prólogo se han cargado todo el mundo Creo que hay problemas Pero vamos, se ve alucinante Este juego es como si fueras una película de terror Más que el sistema de movimiento creo que lo han cambiado Yo creo que es más simple Así Porque sigue cierto que con ratón y teclado Con teclado se mueve un poco más complicado Igual Como en Early Access me obligaron a jugarlo con Mando Igual a eso se debía Lo que estamos viendo no sé si son imágenes de este juego Porque son ahí como flashes a la derecha Supermassive Games Son los creadores de todos estos juegos Jason Graves se supone que es el que ha hecho la música que está sonando No sé si cuenta esta incluida O es la que está sonando La de una conversación con la muerte Bueno pues este ha sido el juego Espero que os haya gustado Se me ha hecho un poco más corto de lo que esperaba Buenas ¿Qué tal? Eso espero porque esta ha sido corta Van a ser cuatro historias Es lo que me quieren decir con eso No hay de qué preocuparse Esta historia no es más que un esbozo No está escrita del todo Las elecciones tomadas la completarán El incendio no era posible hacer nada al respecto Lo pasado, pasado, estado Ah vale O no Bueno Miremos hacia el futuro La vida es una mera sombra ¿No? Estás a punto de entrar En un mundo confuso O quizá Perturbador Perturbador según lo que se decida creer O confuso Según el camino que se escoja Las direcciones hacia las que podemos viajar Son infinitas Rara vez sabemos lo que nos gustaría Pero debemos elegir un camino Esperando obtener claridad y los resultados deseados De nuevo las decisiones importan Son tus decisiones Y afectarán a los demás Sabemos cómo comienza la historia Pero no cómo termina Cuántas 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 Muertes Que la cifra aumente Depende por completo De las decisiones que se tomen Te están explicando básicamente Que el juego Tiene un sistema de decisiones Que condiciona a los personajes que sobreviven Y el final que tienes O en el corazón No hay respuesta correcta Sobre esto quiero hacer un aviso ahora Si de algo sirven mi consejo Es ser fiel a ti mismo Pero Yo solo recopilo la historia No ayudo Se supone que no debo inmiscuirme No es mi trabajo Parece ser Pero si diría yo Puedo compartir la sabiduría De los grandes narradores de antaño Siempre y cuando sea pertinente Oh Una última cosa Antes del adiós Hay imágenes En Little Hope Que muestran la visión De un futuro posible Vale Algo que podría O no Ocurrir Son Útiles Y pueden ayudar Hay un funeral pendiente Vamos Hasta la vista Eso también pasó en Man of Medan Había imágenes Que te podían hablar Como de algo Que fuera posible Que ocurriera Y que se podía evitar Creo Creo que recordar que iba así Una cosa que quiero comentar En este juego hay decisiones Estoy seguro De que Las decisiones que yo voy a tomar Son muy distintas A las que puede haber tomado Otra persona Y probablemente Estén lejos de ser Las mejores decisiones Aún así son las decisiones Que voy a tomar Quien quiera ver el gameplay Conmigo Va a tener que asumir Que esas son las decisiones Que van a formar Nuestra historia Lo digo porque siempre Hay gente muy indignada Con ciertos sucesos Tania Para el amparo eterno Del señor Ah, era su churri Pero el prota muerto Vamos, el chico El rubio Yo entiendo que sí ¿No? ¿Estos son los dos que estaban En el Early Access Creo ¿What? Pero no tienen nada que ver Ah, están en el bus Taylor, 22 años Terquedad, susceptible John, 43 años Profesor de universidad Sensatez, autoridad Ese es el que era el padre ¿No? ¿Dónde está Daniel? Y esa es Tania No lo sé Lugar del accidente 27 de mayo Pero los otros Eran como en el pasado ¿No? Acrituz ¿Qué quieres que haga? Compasión ¿Cómo está? ¿Cómo está Andrew? No parece grave Los que vamos a hacer Los personajes Se pueden ver En colecciones de personajes Ok ¿Por qué no pides ayuda? A la poli O algo así Ya voy Ya lo he intentado Pero voy No tiene ningún sentido El sarcasmo En este tipo de situaciones No ayuda a nada Pensa el ambiente ¿Y esto? ¿Qué ha pasado? Un accidente Pero estamos bien Poca cosa Si tú lo dices No recuerdo ningún accidente Estarás en shock Quizá con una contusión Tómate tu tiempo No te muevas Quieto Son los mismos Son las mismas personas Pero En el futuro ¿No? El conductor Ha salido despedido ¿No? ¿No? Cachorro de mierda ¡Qué asco! No pillo nada Vale Calma Ya veremos Qué hacer Y ese es el otro hermano El hermano mayor El de los discos Sí, ¿no? Sí Daniel Veinte años No me estoy No me voy a acordar Del nombre de ninguno Estudiante de universidad Compañerismo Defensa El móvil no Pero una linterna Sí Esa es la madre, ¿no? Ángela Cuarenta y ocho años Estudiante adulta Brusquedad Entendimiento John, Andrew, Daniel, Ángela Taylor ¿Estás bien? ¿Estás bien? Y nosotros Muchas gracias ¿Todo bien? Estoy bien Sin novedad En el frente John ¿Qué ha causado el accidente? No lo sé Parece que el conductor Maniobró para esquivar algo A la niña Por cierto, ¿está ahí? Para esquivar a la Maldita niña Aquí tampoco ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada Veo un camino Que podría servir Vale Ve por ahí Te llevará a la carretera Nos veremos allí Buen plan Hasta ahora Eh, Taylor Ayúdame a levantarlo ¿Vale? Espera No recuerdo nada ¿Quién eres? Ostras Tranquilo Tienes una contusión Soy John Tu profesor Íbamos de excursión En autobús Pero no ha ido bien Y justo me ibas a dar 10 euros Chocar no entraba en el tema Busquemos ayuda Y al resto Piensa que es Como un ejercicio Creativo Antes de que se acabe El tiempo Vale Ok Vamos a no quitar La mano del ratón Era tan real Todo en llama Es terrible Ha debido de ser Un buen golpe Ese camino De ahí Da a la carretera Estarán allí Y esta quiere quedarse No No te vas a quedar Maja Hablemoslo Hablemoslo ¿Para qué alejarnos? Esperemos aquí Punto No Nos darán las mil ¿Qué esperas? Dejando el bus No va al presidente No van a ir a buscarlo así Porque sí ¿Y el conductor? Y el conductor ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal Buscar ayuda en el pueblo Sí, claro Y no asistir a la gente Agresividad No sé a dónde fue Cierto, vamos Eso puede condicionar El hecho de que ella No se haya quedado aquí Igual para pedir ayuda Eso puede ser muy importante Luego al final del juego Porque igual que Ella no se quede aquí Luego no vienen a ayudarnos O algo así Pero es que Igual que se quede aquí Puede ser también Que muera sola Aquí hay algo La verdad es que se maneja Muy bien con el ratón Me gusta Eh, que examiné yo Es esto, ¿no? Una muñeca Es eso, ¿no? ¿Estáis de coña? ¿Y eso? Es como una muñeca Parece de la bruja de leer, ¿no? Dios Esta noche es de pesadilla Está bien ¿Cómo se maneja? Examinas Bienvenidos Texto borrado Abandonad toda esperanza Bueno, texto borrado Es Little Hope Ah, claro Welcome to No es texto borrado Es texto tachado Es bienvenidos En vez de Little Hope Porque Hope es esperanza Que sería como esperanza pequeña Pone abandonar toda esperanza Muy poco dramático Claro, si no se acuerda ¿Y por qué debería? ¿Y por qué debería? Este sitio respira historia Es fascinante ¿Cómo sabías todo eso? ¿Y cómo sabías todo esto? Soy académico Leo libros A diferencia de otros Tranqui Einstein Con solo un móvil Estoy a tu nivel De poco te sirve Sin cobertura Buen punto O sin móvil Porque el otro idiota Lo ha perdido Speed limit Me alegra veros Por fin ¿Todo bien? Sí Fuimos de paseo Pues manuda pachorra Estaba Muy preocupada Oh, esos tienen rollito Yo creo, ¿no? Hay una cadena Se acabó No, pones una valla Y luego la dejas abierta Echad un ojo A ver si hay algo Para romperla ¿Esto servirá? Listo Empujo desde aquí Listo A mí que no, ¿no? Tres Dos Uno Pulsa repetidamente Ya Ah, pues sí Buen trabajo No era optimista La verdad Todos juntos En familia Vamos a ser impacientes Tampoco vamos a ser Del todo maleducados O Ha bajado Ha bajado Nuestro buen rollo Con John Y podría haberme quedado callado También es una opción De hecho, un personaje Creo que le salvé En el anterior juego Por no hacer nada ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio que te defienda? ¡Uh! Podrías intentarlo tú misma, cielo No es mi novio No voy a gastar saliva contigo Dejo la puerta abierta a un noviazgo Eso es Mejor el pasar Lo último que necesitamos Es que metas baza Métete en tus asuntos Estamos perdiendo el tiempo Tania no se iba bien con nadie Y Daniel ha venido a salvar la papeleta Mejor será ir al pueblo Que quedarte en mitad de la carretera, ¿no? Ya no estoy tan segura ¿Y qué quieres hacer? Y si Vuelves conmigo al autobús Vale Sigo creyendo Que lo mejor es que no nos separemos Te alegrarás de que nos hayamos separado Cuando paremos un coche Y os rescatemos Ah, no tengo No puedo decir nada O sea, se van Sí o sí Pues igual es mejor que se vayan juntos Que que no que se vaya Que se hubiera quedado ella sola ¿Perdidos? No ¿What? ¿Qué? ¿Hemos vuelto? No entiendo Es a lo Freddy Krueger Se repite No pueden salir Ahórratelo Primero pierde el orgullo Y ahora la cabeza ¿Qué quieres decir? Que se te ha ido No es posible No sé qué intentas demostrar Pero tenemos mejores cosas que hacer Daniel ¡Uh! ¡Perdona! Ya, vale De gilipolleces ¿Qué pasa? No pueden volver Vamos los dos juntos Esto ya es el ridículo Hazme caso Eh, ahí llegó No está ella Pero si me he alejado ¿Estamos atrapados? No hay salida No No lo entiendo Así es Nos hemos alejado En línea recta Pero ¿Cómo hemos vuelto aquí? Vamos a probar una cosa Iremos todos juntos Hemos venido De esa dirección Deberíamos poder volver por ahí Quiero que os quedéis todos juntos No os dejéis a nadie Oh, oh ¿Quieres que vayamos de la manita? Venga, tira y deja de hacerte la chula Eso Que luego En el fondo te cagas Como todos lo haríamos Por cierto Estoy quitando la mano del ratón Ya han vuelto Su destino es volver a Little Hope Están condenados a ese pueblo El pánico Redúcelo No podemos irnos No hace falta Se oye Como un eco extraño Cuando habla este ¿Un poco rollo maligno? Están sonando como cacofonías ¿Veis? Disculpas, eh Porque estas son a bocazas No sé qué nos está pasando No lo entiendo Es que el pánico Nunca aporta nada Es una pesadilla Tranquila Todo saldrá bien O no Ya veremos Yo lo intento Pero no os prometo nada ¿Alguien más cree que lo puede hacer mejor? Yo Que levante la mano Igual no es real ¿Veis? Las voces suenen reales Tengo que pegar ¿Por qué no me arpea fútbol? Sí, no, vale Os podéis callar Así no vamos a encontrar ayuda Ni a salir de aquí Claro, tirar para el pueblo Es verdad Bufarnos entre todos No lleva a nada Debemos actuar en equipo ¿Bufarnos? Gracias Se están tirando pedos Usemos la lógica La niebla Impide volver al bus Pero no hay niebla Hacia el pueblo Así que vamos allí Vamos a ver El autobús ya no te sirve Mejor será buscar un teléfono ¿No, chica? Claro Vamos a ver No es tan difícil Llegar a esa conclusión ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Al pueblo Venga Vamos Averigüemos qué pasa Todos juntos Vale, digo No creo que sea tan idiota De quedarse ahí Quiero probar una cosa Oh, oh Que les toque seguir No te alejes Siga, Daniel Continuamos He puesto subtítulos Por si acaso El audio está en español ¿Lo crees posible? En un documental decían Que el cerebro sigue funcionando Cuando Eso ¿Te mueres? Olvídalo No tenía mucho Sí, pero y todos están muertos Y comparten El más allá Gato negro No me gusta nada Ese sitio Es la cabaña Tiene luz, ¿no? O es la luz De sus linternas Por cierto Si se hace molesto El hecho de ver El iconito de los pasos Al pulsar Porque puedo conectar El mando Creo que esto sea buena idea Deberíamos entrar Podría haber un teléfono Echaré un vistazo Ve Te seguimos ¿Por qué no vamos con ellos? Ángela Se huele algo Está claro Vamos a tratar esto ahora Como si no tuviéramos Otras mierdas encima Es importante Al menos para mí Ángela Nos ha pillado Lo sabe ¿De qué habéis hablado? ¿De qué habéis hablado? Estaba cotilleando Como hace siempre ¿Y qué le has dicho? ¿Qué le dijiste antes? Tranquila Nada de lo nuestro Entonces ¿Por qué sospechas? Vamos a ver Ah, que solamente Es que tienen un rollo Bueno, pensaba Que se estaban Tratando control O algo Es una manera De dejarle entrever Que le ha querido decir Que no le vuelva A llevar la contraria Cuando quiera hacer algo Hay luz, ¿no? Sí, sí Parecía la parte de abajo De una valla Bueno, perdón Como el pico De una verja Como en el que se cayó El hermano mayor Eh... Hola ¿Qué tal? Disculpa Buscamos al conductor De nuestro bus ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso ¿El qué? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara Sí, está muy densa hoy Tanto que no podemos irnos Sí, sí Lo sé bien ¿También estás atrapado? Sentimos mucho Aparecer así Igual este es el churri De la otra de joven La que le llevó un coche Estamos algo confusos Estamos muy confusos De eso no hay duda Soy Vince Necesito un espejo Igual hay uno Que no esté cubierto De años De por tu Te vendría bien un trago No, gracias Necesito pensar Y puede ser Ah, no Tenía 22 Creo Puedo decirle Me vendría genial Y darle un sorbitazo No, gracias No, gracias ¿Y qué haces aquí? Ah, porque igual este tenía problemas con la bebida Y era lo que estábamos escuchando también, ¿no? Pero igual eso me da como valor Más adelante No tengo ni idea de qué manera puede ser Bueno ¿Qué ha pasado? Sospecha ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No sospechas? ¿Por qué está todo abandonado? Little Hope parece un pueblo Fantasma La niebla La vida sigue, ¿sabes? Pero no para todos Pero no para todos ¿Por qué sigues aquí? ¿Por qué sigues aquí? Si esto está tan muerto como dices ¿Por qué no te vas? Voy, vengo Ya sabes No No sé No puedo ayudarte ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama No le pasa nada Solo ha bebido un poco A ver qué vemos Tiene que haber algo que nos ayude A ver qué encuentras ¿Será buen rollo este o no? ¿Una diana de dardos? De joven era muy bueno Venga Quédate ahí juega Voy a echar un vistazo Y se queda a jugar de verdad Así de chill Una partida Y luego vemos Cómo salimos de aquí Intenta un doble No es mi primera vez Voy ya por el 20 doble Ahí ¿Le da bien? Es que no sé si se ha quedado Un poco por arriba Yo creo que no ¿Se ha ido bien? Me merezco el oro Esto no es un deporte olímpico Ahora el centro ¿No? ¡Wop! Ventajas del ratón A seguir buscando Habla con Vince Registra el bar Vince es este señor ¿No? ¿Qué pasa, coballero? ¡Uy! Ah, vale Se está estirando Veo que le está poseyendo algo ¿Sabes algo más Sobre Little Hope? Estoy como una cuba Es buen momento Preocupación ¿Todo bien? Es el momento de la verdad Se lo he bebido Una de más Vaya tiempos de mierda No tanta info Por favor ¿Nos vas a ayudar o no? Cualquier Cosa que Puedas hacer Sería de grave No hay ayuda posible Igual debería haber registrado primero Registra el bar Sigue hacia el pueblo Vamos a echar un vistazo por el bar Mírala Aquí va a mirar una salida ¿Cómo la está mirando? Ahí sentada Mira Está haciendo como que hace cosas Finge Aquí he visto un brillo ¡Bum! 12 de octubre Votos necesarios para la disolución Todas las fábricas se cerraron Una nueva ronda de hipotecarias augura el fin del pueblo El lunes en el ayuntamiento de Little Hope Los últimos vecinos del pueblo se reunieron con la administradora de emergencias Casey Flint Para votar la disolución municipal Desde el cierre de la fábrica textil de Rabenden Se ha producido un éxodo masivo que ha vaciado tanto la localidad como sus arcas Se nombró a Flint como administradora de emergencia para que gestionara los servicios públicos de los vecinos que quedaban Pero la última ronda de ejecuciones hipotecarias deja claro que tienen pensado hacer las maletas e irse dejando a Little Hope prácticamente desierta Si no se recaudan impuestos solo nos queda la disolución dijo Flint Es una tragedia Esta gente ha visto como desaparece su pueblo Los intentos de... No se puede ver O sea que sentido tiene que el banco hipoteque y desaloje a todo el mundo si al final se queda con un pueblo en el que no hay nada Hay números LSRT Ilegible Vamos a hacer una fotito ¡BOOM! Tus hijos se interesan... Este sitio es muy interesante Folleto sobre ocultismo Tus hijos se interesan por la astrología, los espíritus o los fantasmas El reverendo Carson aconsejará a los padres sobre cómo detectar estos signos Y por qué son el camino de la mano izquierda hacia la delincuencia y el satanismo Vale O sea que si te gustan los signos del zodiaco eres un pequeño hijo de satán Ayuntamiento de Little Hope, 16 del 6 de 1970 Esos números supongo que pueden ser importantes para algo Les he hecho una foto Echaremos una foto en otro momento Uy otra foto, un vistazo Por aquí también había algo que se podía interactuar Ah, eso es para salir Junio de 1917 Increíble Increíble Podrían ser parientes Es que la foto del chaval que está ahí Es la misma que el... Que nuestro colega Rubio La cosa es que ese es otro todavía distinto, ¿no? Ese parece anterior al con el que hemos empezado Pero... O sea, sí, o sea, parece anterior porque tiene el corte de pelo distinto Y parece mayor como para ir a la guerra o algo similar, ¿no? Quería echar un vistazo Igual hay algo por aquí No, pues nos tenemos que ir Igual podríamos comunicarnos con este y decirle que acabamos de ver a su doppel... Doppelganger se llama Cuando encuentras a alguien que es igual que tú Eh Eh Por aquí Por aquí Vámonos de ahí Pues si no sabíais dónde estaba la puerta ¿Habéis oído? Sí, que he oído algo Una campana, ¿no? Tú ¿También lo has oído? Vamos Sea lo que sea Venía de afuera ¿Veis que es sensato por ver a la niña? Aquí no hay nada Debemos seguir ¿Te vienes? Suerte Ojalá encuentres lo que buscas ¿Por qué no van con él? ¿Qué se va a quedar? ¿Jugando a los dardos? Igual es un fantasma Este, ¿no? Pero si este ha entrado en el pueblo Tendrá que saber cómo salir del pueblo El bar del gato negro Como el que hemos visto en la carretera O sea, que era el dueño Nos hemos cruzado con el dueño y no le hemos dicho nada Viene del pueblo Acaba de atrancar la puerta Qué raro es el viejo Sí, da un poco de cosa ¿Cómo se puede beber en un sitio así? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tiene que ver el sitio con que le tiemblen la mano? Ir a Little Hope parece la única opción Yo no estoy tan segura ¿No me dices a dónde vamos? Pues para Little Hope entonces Igual podía haber ido a la derecha Uy, que les estamos perdiendo Prieta He visto un brillo, Diego Será una carretera Nos vamos a separar Aquí hay algo Ya les he perdido de vista ¿Es otro muñeco de vudú? Sí, ¿no? ¿Necesito hacer algo? ¿Para que este reaccione al muñeco? ¿Al bicho? ¿O solamente es para que lo vea? ¿Qué diablos es eso? Se parece al que vio Taylor cerca del autobús Se parece a las movidas de la bruja de Blair, ¿no? John dice que son para alejar el mal ¿Y dónde sacaría la idea? ¿Algo de eso puede ser? ¿Por donde venga la historia? No lo sé Es profesor Lo habrá leído La verdad Me gustaría saber qué es He oído bastante, gracias Se ha visto a alguien corriendo por ahí No eran ninguno de los nuestros, ¿no? ¿Eres supersticiosa? Jamás he creído en esas cosas Pero yo diría que tú sí Sí, Gab, si la que se ha cagado encima eres tú La gente cree en esto Mucha gente cree todavía en estas cosas Después de esto igual también lo crees Que la gente crea en esta clase de bobadas No me hará cambiar de opinión Entonces, ¿por qué te estás cagando encima? ¿Será eso? Me ha subido el buen rollo con Ángela Let's go, Ángela Deja de disimular que no crees en estas cosas ¿Podéis acelerar la marcha? Ey, siguen por aquí Me han muerto ¡Uy! No Hemos visto a alguien corriendo Pero tenía como una chaqueta roja Ninguno de estos tenía una chaqueta roja Por aquí puedo ir, ¿no? La niña Vamos a insistir Hay de verdad la yaya Vale, no me creas Vale No he dicho la versión más amable ¿Habéis visto eso? Ah, no Tú no te puedes asustar No, no, no ¿Qué haces dando pasos hacia atrás? Que tú no crees en nada de esto ¿Has oído? ¿Pero qué es eso? Vale Muy bien Tenemos miedo ¿Quién va? Seas quien seas No tiene gracia John, ¿dónde estás? ¿Daniel? ¿Taylor? Venga, John ¿Dónde estás? No tiene gracia Quédate junto a Ángela Busca a los demás ¿Vale? ¿Dónde está Ángela? A ver si es Ángela La que tiene que venir conmigo Ahí hay un círculo de algo, ¿no? Es un círculo de piedras Una muñeca De vudú Igual podría no haberla cogido Igual hubiera sido mejor no cogerla ¿Se me ha actualizado algo? Algo ha pasado ¡Uy! Pero bueno Ahora estamos en el pasado Es que esto se parece a lo que vimos en el Early Access Soy Andrew Buenos días Soy Andrew Total, no te acuerdas de mucho más ¿Drew? ¿Y usted, señora? ¿Quién coño eres? ¿Por qué te vistes así? Puede ser una Emmys Me llamo Mary La hice yo misma Preciosa Es como la que tienen ahí ¿Quieren jugar conmigo? ¿Es una pequeña bruja? Vengan a jugar ¿Quién es una sede de diablura es esta, Mary? No he hecho nada Silencio Sé bien lo que eres, Mary Perderás el afecto del reverendo Carver Cuando descubra tus devaneos con el demonio ¿Quién es esa? ¿Es una versión de la señora mayor? ¿Quién es esa? Aquí hay alguien más Junto al fuego ¿Qué? No hay ningún fuego Ojo, momento de flipar Si no me hubiera acercado aquí ¿No lo hubiéramos visto? ¿Estáis bien? ¿No lo has visto? Esto es terrible Puedo no decir nada ¿Cómo no lo has visto? No he podido ver nada A través de esta niebla Densa e impenetrable Eso me baja mi buen rollito con este señor Esta me va a vender Ah, vale Ha perdido de la niebla Y luego ha desaparecido Venga ya Quizá os confundiría la niebla Estamos nerviosos Nerviosos una mierda He visto claramente a una niña bailando La niña que bailaba Dijo que se llamaba Mary Era igual que la niña de mi sueño Pero Hablaba No sé Era como de otra época ¿En qué nos hemos metido? Esa Me ha agarrado la mano Eso ha sido real ¿Quería haceros daño? Puede que sea malvada Yo creo que puede que sea muy malvada Aunque puede ser que alguien la esté controlando Y ella no sea malvada No sé si sus intenciones podrían ser Agresivas Sí, me ha agarrado de la mano Pero igual Le puedo como quitar culpa a la niña Y de alguna manera eso puede ser bueno Igual lo que hay que intentar es No acabar matando a la niña Si no Hay algo ahí al fondo Estoy bien Ya no me duele ¿Y ahora? La única opción es esta carretera Igual lo mejor es No culpar del todo a la niña No lo sé Porque igual no es culpa de la niña La niña es una herramienta del mal Pero es una víctima más Vamos a llegar al pueblo Bueno Vaya Cómo han cambiado las tornas ¿Verdad que sí? Todo lo que se hace o no en la vida Por supuesto tiene repercusiones tarde o temprano ¿No es así? No me mires a mí No puedo ayudar ¿Recuerdas? Algunas veces nos felicitamos Cuando al fin despertamos de una pesadilla Quizá ocurra también después de morir A lo largo de mis viajes he sido testigo de muchas cosas He conocido muchas creencias Y por norma general Entonces había algo de verdad Estas pobres gentes están lidiando con fuerzas inexplicables Esto es algo siniestro de ambula en el bosque Espíritus del pasado Una niña que tiene problemas O que simplemente Esa es la pregunta yo creo ¿No? Si la niña son problemas O la niña es víctima de esos problemas No estoy seguro de que Angela y Taylor Hagan migas No No Nada de chismes ¿Y qué hay de John? La figura de autoridad ¿No? O quizá Represente algo más Y luego está Andrew Diría que algo confuso Habrá sido el golpe en la cabeza No es problema Se han tomado decisiones que importarán más tarde Y otras que quizá podrían Lamentarse El tipo del bar No ha sido de gran ayuda Diría que incluso un poco mal educado Sin duda hay Algo que le perturba Basta Algo parece que no va bien en Little Hope Puede que haya almas en peligro Mejor partir Tratarte de disipar la niebla Y buscar al conductor Yo creo que los puntos que quedan abiertos es Quizá Taylor Hubiera estado bien que se quedara en el autobús Porque eso hubiera ayudado a salvarla de alguna manera O a salvarnos a nosotros más adelante La niña Hablaba muy raro No parecía normal Sonaba demasiado formal Para una niña Sonaba con un lenguaje como anticuado Yo diría que parecía de otra época Y ahora manejo a Ángela Como hablábamos antes Cierto Ok Vamos a dejarlo por aquí Me está gustando mucho No quiero pasarme y hacer demasiados vídeos largos muy continuados Voy a subir los vídeos muy seguidos Probablemente O espero Cada día uno Hasta que lo terminemos Es como una película Así que mejor verlo lo más seguido posible Pero no quiero subir tantos vídeos demasiado largos al canal Porque me da la sensación de que hay gente que Los disfruta mucho Y otros que a lo mejor le agobian un poco El verlos tan largos Me está gustando mucho Está muy interesante la historia A mí que me mata el tema de las decisiones Me están constantemente metiendo el miedo en el cuerpo De haber hecho bien No haber hecho bien No sé si tenemos que cargar todas las culpas con la niña O es mejor ser cautos Porque a lo mejor la niña Luego no es la mala Y podemos salvarla O a lo mejor No sé No sé si por ahí te intentan Yo creo que está claro que te intentan confundir por ahí Pero lo dicho Vamos a elegir un rumbo Y vamos a seguirlo Esperemos que salga bien Y si no que por lo menos sea divertido y terrorífico Quiero saber qué os está pareciendo Quiero saber si tenéis ganas de ver más de este juego Y ya solo me queda decir Que espero que os esté gustando Chao ¡Suscríbete al canal!